Mi testimonio, lo que digo no es de una mentirita De cariños resultaron, chicos, muchos salieron rubiesitos Y yo vi, a mi nadie me lo dijo, el rubio resultó ser que grito Oye, los chicos que vayan a colocar un palito Se cortó por muchos años, pero la lagra, el silencio le hizo daño Y decidió soportar a su mujer, y así lo hizo con ustedes, van a ver Oye, mi pana Había una vez que mi pueblo matrimonio, rubio como la mantequilla Yo puedo dar mi testimonio, que lo que digo no es ninguna mentirita